López Obrador, Macuspana, Tabasco, 1953, ganó con el 53% de los votos las elecciones del 1 de julio, tras fracasar dos veces en su intento de llegar a la presidencia en 2006 y 2012, conocido como AMLO por sus siglas, ha prometido que su llegada a la presidencia será la cuarta revolución en el país tras la independencia, las reformas liberales del siglo XIX y la Revolución Mexicana. Es un político popular que tras sus dos derrotas previas en las presidenciales no desistió de su objetivo recorriendo todo el país en defensa de un cambio radical en México para acabar con los males crónicos de la corrupción y la inseguridad. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM cuenta con una larga trayectoria de más de 40 años en política que inició con el Partido Revolucionario Institucional, PRI, sumándose en 1988 al Partido de la Revolución Democrática, PRD, con el que se convirtió en alcalde de Ciudad de México, 2000 a 2005. Pese a haber partido como favorito en los sondeos, en 2006 fue derrotado por una exigua diferencia de 0,56 puntos porcentuales ante el conservador Felipe Calderón, en 2012 sufrió su segunda derrota al verse superado por la maquinaria del Partido Revolucionario Institucional, PRI, partido que recuperó la presidencia, de la mano de Peña Nieto, tras su salida del PRD en 2013, fundó el Movimiento Regeneración Nacional, Morena. ¡Gracias!